Echando a andar el motor les voy a presentar la camioneta Ford F-150 color blanco modelo 2017 desde Dinastía Ford Oaxaca Hola que tal a mis amigos de máxima velocidad nuevamente nos encontramos en Dinastía Automotriz Oaxaca Pero que creen ahora son 40 mil pesos nada más 40 mil pesos que Dinastía Automotriz Oaxaca te va a regalar hoy Por si vienes a ver esta hermosa camioneta F-150 modelo 2017 son las últimas camionetas que se nos están quedando Mucha potencia especialmente para nuestros amigos presidentes municipales que nos están viendo Que nos están escuchando vengan y llévense esta hermosa camioneta modelo 2017 Acérquense a Dinastía Automotriz Oaxaca y llévensela, hagan la suya